¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya mi vida no es igual Que agradecido estoy Has despertado en mí la esperanza De fe que en ti puedo confiar Mis dudas en entregar y darme calma Reposo ante tanta oscuridad Y aunque cansado estoy Me postro ante tus piezas de mí Tu voluntad Recibe mi oración No hay nada más profundo que sentir este amor Ven, toma mi mano Llévame hasta donde encuentre paz este corazón Ven, toma mi mano Llévame al mar Que a tu lado quiero estar, Señor ¡Suscríbete al canal! 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 mi mano llévame hasta donde encuentre pases de corazón ven toma mi mano llévame mi alma que a tu lado quiero estar Señor anota el evangelio que a la hora de nona Jesús en la cruz levantó su voz dijo una postre palabra y entregó su espíritu hora de nona equivale a tres de la tarde hora de misericordia hora en la cual sentimos con especial compañía que tu tomas nuestra mano y nos conduces paso a paso al regazo de tu paz porque es lugar de misericordia por eso Señor con toda confianza vivimos esta hora de este día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde así ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En esta hora de misericordia, queremos presentarte, Señor, a aquellos que a esta hora tal vez están ofendidos con la iglesia o con alguno de nosotros. Por nuestro mal ejemplo, tal vez por una mala palabra, por un mal gesto, por no haberle auxiliado en el momento oportuno. Para que llegues a sus corazones con tu misericordia y le llenes de paz, de serenidad. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y no debemos olvidar, en esta hora de misericordia, aquellos que tal vez en este momento están sembrando en su corazón venganza, odio, tal vez violencia contra alguien. Para que en su corazón entre, Señor, tu misericordia y le des de nuevo el amor y la paz. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y no podemos olvidar a aquellos que tal vez en este momento se sienten en un mar de angustias porque tal vez les han pronosticado gravísima enfermedad o están en medio de un fracaso, tal vez de hambre y dificultades para que tu misericordia de nosotros y también muevas nuestros corazones a ser misericordiosos con ellos. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero y como no darte gracias señor por tu inmensa misericordia por permitirnos Clamar por nuestros corazones, por nuestros pecados y los del mundo entero Para así hacer de la oración un momento de diálogo de amor Siempre con la alfombra amorosa de tu misericordia Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero oh sangre y agua que brotaste del corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío y se derrame la misericordia del señor con su bendición en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en el silencio de mi interior cuando no tengo a nadie el amor que tú me das es incomparable no lo puedo explicar tan solo dejo que me ames en las noches y al despertar tan indispensable es tu amor tan irresistible como el agua cuando no acaba la sed es tu amor tan indestructible como el bar que tus manos moldeó es tu amor es tu amor que no hay otro igual un amor diferente es tu amor que no hay otro igual un amor diferente es tu amor diferente es tu amor es tu amor que no hay otro es muy fácil lo puedes hacer de tres maneras primera hora por nosotros segunda suscríbete a nuestro canal de youtube a través de tu celular o computador haciendo clic en la palabra suscríbete que aparece en la parte de abajo de cada vídeo y activa la campanita para que youtube te avise de todas las transmisiones de nuestro canal dale me gusta a todos nuestros vídeos y participa de nuestro chat en vivo tercera escríbenos a nuestro whatsapp oficial del arquidiócesis de manizales y pide que te enviemos diariamente todo nuestro contenido evangelizador comparte los links de las transmisiones con tus amigos gracias por apoyar la evangelización digital del arquidiócesis de manizales